Un nuevo programa se está llevando a cabo en el Centro Diurno de Pérez Celedón de la Fundación de Cuidados Paliativos Pediátricos. Se trata la atención en control prenatal cuando hay un diagnóstico ya que compromete la vida del bebé. También estamos con otro programa que se está iniciando, que ya este año, desde el año pasado, hemos captado algunas del programa de control prenatal. Cuando hay un diagnóstico en el niño, en el que la madre está embarazada y desde el vientre tiene un diagnóstico ya que compromete su vida, se está ingresando desde ya. Este comenzó a trabajarse el año pasado y tiene pacientes. La intención es darle apoyo a la madre en este proceso. Entonces es un programa nuevo. Ya tenemos pacientes acá que han nacido, que se ha captado a la madre desde el vientre, desde que el niño está en el vientre, para empezar a darle apoyo emocional a esa mamá y trabajar todo ese proceso. Han habido ya unos que han fallecido al nacer y tenemos un pacientito que nació y ahí está, ahí va y se les va dando el apoyo a los papás también. Eso es otro programa muy extenso y que se requiere mucho tiempo para abarcar esa... En la Fundación Esperan darles apoyo a estas madres.